Me dices que ya no valgo para el amor Algo más que tú Algo más que tú Porque seré Por mi dulce amor Cuando lograrás Siempre pese adelante Marta y Isabel Para ti Marta y Isabel Me dices que ya no valgo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay señor Me dices que ya no valgo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay señor Algo más que tú Porque sé querer Algo más que tú Porque sé querer Por mi dulce amor Por mi dulce amor Cuánto llorarán Uno más de tus éxitos Rendé al machi Póngale sentimiento Me dices que ya no valgo para el amor Quieres privarme de ello por mi humildad Quieres privarme de ello por mi humildad Digo, ay señor Digo, ay señor Algo más que tú Porque sé querer Por mi dulce amor Cuánto llorarán Cuánto llorarán Si yo no soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Si yo no soy de todo pobre Tengo juventud Mañana tendré dinero Tu amor compraré Música 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 Tuco DJ Producer DJ Productor Desde Equipo Ecuador Música 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 Gracias.